Nacido en el barrio porteño de Caballito, en Buenos Aires, Argentina, Diego Coca creció practicando baloncesto, tenis y, por supuesto, fútbol, donde encontró su vocación. Se formó como defensa en las inferiores del River Plate y estudiaba al mismo tiempo. Cuando debutó también encontró al amor de su vida, su esposa Betina. Bueno, él siempre fue muy responsable, siempre era como el ejemplo a seguir porque siempre cumplía con todos los estándares de responsabilidad, de buen compañero, de todo lo bueno. Juntos desde los 14 años y hasta ahora, un hombre leal, disciplinado y soñador. Siempre fue muy centrado, muy maduro para su edad. Le iba quedando chico el espacio donde se iba desarrollando y normalmente subía escalones con mucha naturalidad. Coca fue jugador profesional durante 16 años, campeón en Argentina con los millonarios. Cuando se retiró, ya era un amoroso padre de familia, fiel amigo y luchador incansable que a los 34 años comenzó a construir un nuevo sueño. Mi trabajo como técnico, la verdad que ha sido una bendición. Tengo la suerte de poder seguir haciendo lo que me guste, lo que me apasiona. Encontré en la parte técnica una pasión, una vocación que no sabía que la tenía. Lo que más valoro de Diego es que es una persona súper humilde, con una gran personalidad, pero también muy respetuoso del trabajo de la gente. Siempre tuve una personalidad un poco más distante, siempre fue muy serio y creo que con los años supo romper esa barrera y ver y ponerse en el lugar del otro. Autor de Hazañas Imposibles, campeón con Racing en Argentina, bicampeón con Atlas en México y hoy por primera vez, director técnico de una selección nacional. Si vos consideras que Diego es un gran profesional, yo creo que como persona es 100 veces mejor. Es muy compañero, es un excelente papá y es una persona muy obsesiva de su trabajo, muy meticuloso. Para Coca, los triunfos profesionales van de la mano con el éxito personal y así es como enfrenta el desafío de dirigir a la selección mexicana. Muy orgulloso de todo lo que he logrado a nivel profesional, a nivel humano, tengo una familia maravillosa, con dos hijos y una mujer espectacular. Creo que está en una etapa excelente, excelente como hombre en su edad, como entrenador, con su experiencia. Creo que todo lo que viene va para mejor. Estoy donde quiero estar y eso es un lujo que mucha gente se pueda. Bienvenidos al Super Estadio de Viernes, hoy ya 10 de febrero del 2023 y para la quincena todavía le cuelga, así que ánimo señores, remen, remen, remen. Oigan, el secreto peor guardado de la historia, hoy asalto oficial, Diego Martín Cocas, el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol y yo pregunto, ¿quién pagó la fianza para que esté hoy don Emilio Fernando Alonso con nosotros? ¿Dónde estabas? En la congeladora, me sacaron del congelador. ¿Otra vez? ¿Estoy frío, ah? Sí, estás frío. Sí, sí, me sacó. Acuérdate que yo soy de tierra caliente, entonces el frío me afecta. Me sacaron de la congeladora ya para que esté bien. Nos teníamos muy abandonados. El maestro Carlos Reynoso nos trajo nuevamente refuerzos al sillón de los sabios. Me parece muy moral y muy decente. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. Me va a poner bueno otra vez, ¿eh? Mira, mira. Es central. Bien, bien, Toño. Mira, bien. Bienvenido, Toño. Gracias, mi querido Jorge. Hoy recordábamos, ¿no? Pasado también ahí con Diego Martín Coca con los Tiburones Rojos de Veracruz, que te tocó llevarlo al equipo Escualo. De defensa, cuando era técnico Daniel Guzmán. Ahora nos platicarás un poquito tu experiencia, tu vivencia. ¿Y quién era el presidente? Bueno, el presidente y dueño, mi compadrito Rafael Herrerías. Sí, sí. Que incursionó en el fútbol dejando a los toros. Y dijo que quedaban más jornadas en el fútbol que en los toros, ¿eh? No pasó desapercibido. Ya ves que ya no se presentó a jugar. Sí, sí. Y le costó el descenso luego eso, ¿no? Sí. Ese partido que no jugó. ¿Y tú llevaste a Coca? Sí, yo lo llevé. Qué bueno. Armamos el equipo al buen Rafa con Daniel Guzmán, que hizo un muy buen torneo. ¿Qué tal jugaba? De hecho, bien. Hacía bien las coberturas. O sea, jugaba de líbero en línea de tres, que es lo que le gustaba también a Daniel Guzmán jugar. Y bueno, serio, buen jugador, cumplidor. Sí, sí. Ahora lo platicamos. Alonso Cabral, ¿cómo estás, Alonso? ¿Cómo andan? George, Toño, un placer que estés con nosotros, como siempre. Y maestro, qué bueno que le levantó el veto a don Emilio también, porque sí, es el que tacha los nombrecitos. Y bueno, muchísimas, muchísimas preguntas, también muchas dudas. Qué bueno que viniste al último programa. Toño, aquí hay que andar. Te digo que traigo, espero que hayas traído espinilleras, porque aquí hay que andar con mucho cuidado. Muchas, muchas preguntas que surgen después de la conferencia. También situaciones en la conferencia que dejaron también dudas. Y pues vamos a platicar mucho. Pero muchas, ¿no? Pues vamos a preguntarle a Gerdón Araije, que estuvo en esta conferencia de prensa. Mi querido Gibra, te mandamos un abrazo, amigo. Oye, ¿no te extrañó que faltara el ingeniero John de Luisa? Bueno, hasta la gente de comunicación de la federación se hizo un lado para que apareciera mi buen amigo Isidro de la Liga. Cuéntanos detalles y el trasbambalinas de esta conferencia de prensa, Gibra. ¿Cómo estás, Jorge? Fuerte abrazo, qué gusto saludarlos a todos ahí en el estudio. Mucho más al maestro que aquí me tiene, alineando de titular todos los días. Y cobrando doble chequeer. Vienes a viernes. Usted sabe que es mi ídolo, amigo. ¿Nos vamos a subir a la cocaneta o no, maestro? Usted dice, ¿cómo vamos? Usted sí. Usted comience con él, yo no. Maestro, como usted lo dice, maestro, este es de los que se enamora el primer beso. Exactamente. Sí, tiene un reciente, una reciente ruptura, ¿no? Una ruptura muy reciente, todavía duele, ¿no? Soy sensible del corazón, cabral, si eso es a lo que te quieres referir. Sí, me enamoro muy fácil. Muy enamoro de eso. Eso me ha causado muchos problemas en mi vida y muchos gastos, pero bueno, acá estamos. Por eso trabajamos al doble, para poder vivir con ese sufrimiento. Hoy, como bien lo dices, Jorge, brilló por su ausencia John de Luisa. Yo no recuerdo una conferencia de prensa tan importante, con una presentación de un director técnico, en la cual no está el presidente de la Federación Mexicana. Y entiendo que acabamos de vivir esta nueva reestructuración, donde han manejado por un lado lo deportivo y por el otro lo administrativo, pero ahí tendría que haber estado John de Luisa al menos acompañándonos este momento. La verdad, me sorprendió. A presentar a Rodrigo Ares de Parga, nadie lo presentó a Rodrigo. Y todavía, exacto, Rodrigo Ares de Parga no ha sido presentado y él ya presentó al nuevo director técnico de la selección mexicana. De verdad, ahí es donde uno se pregunta dónde está la formalidad, dónde está el cambio que se está buscando. Dentro de esta estructura de la Federación Mexicana. Y bueno, pues escuchamos aquí al todavía no presentado nuevo director ejecutivo de selecciones nacionales, Rodrigo Ares de Parga. Siempre, siempre, lo quiero repetir, siempre estuvieron considerados los cinco técnicos. De esos cinco técnicos, se entrevistó y esta semana, a principios de esta semana, se tuvieron dos juntas con el comité y se decidió que fuera el señor Diego Coque, al cual le doy la bienvenida de nuevo. Estamos convencidos que cualquiera de los cinco técnicos iban a hacer un gran papel. El martes, después de la elección, platicamos con el presidente de Tigres para avisarle, quien nos había dado permiso hace alrededor de dos semanas de platicar con Diego Coque. Y él platicó con Diego. Diego mostró su interés por venir a la selección nacional. Y hoy estamos aquí presentándolo. Estamos muy contentos. Diego es un hombre trabajador, es un hombre que conoce el fútbol mexicano, es un gran estratega, tiene un gran manejo de grupo y creemos que a partir de marzo vamos a empezar a tener resultados. Y el procedimiento fue así. Quiero que sea muy claro cómo lo llevamos. Teníamos prisa, sí, porque teníamos en marzo el tema de la Liga de Naciones, pero también queríamos entrevistar a todos los involucrados. Muchas gracias. Bueno, pues ahí las palabras de Rodrigo Árez de Parga. Algo que no me gustó en una de sus intervenciones es que habló de que no hay una obligación por parte de Diego Coca de ganar las dos competencias de la CONCACAF en este verano, de la Liga de Naciones y de la Copa. Eso le estaba diciendo a Jorge yo recién. Increíble. Increíble. Yo no lo creía, maestro. Increíble. Y no sé si él se refería al tema del contrato que aquí habíamos platicado, que por ahí le estaban buscando poner unas cláusulas no tan tajantes de decir si pierdes los dos torneos te vas, pero sí que le den un poquito de margen a la federación de poder reaccionar en caso de que el proyecto, el proceso no vaya por buen rumbo y cosa que sí terminó pasando con esas cláusulas, ¿no? Pero me parece que ahí era el compromiso de tenemos que ganar al menos uno de los dos torneos del verano. Ya si no los ganas veremos las formas, pero sí creo que ahí quedó un poquito de ver en ese sentido. Al que yo la verdad vi muy contento y creo que es el que menos culpa tiene de todo el cochinero que hubo en esta elección del director técnico es Diego Coca, ¿no? Que tiene credenciales para ser el director técnico, campeón en Argentina, bicampeón con el Atlas en México y se le ven unas ganas impresionantes, un tipo respetuoso, un tipo que se ve que va a trabajar con muchos deseos. Bueno, pues escuchemos aquí sus primeras palabras ya como técnico de la selección mexicana. Bueno, muchas gracias. Gracias Rodrigo, gracias Jaime por las palabras, por confiar. Realmente lo que quiero manifestar son varias cosas. Primero, cómo me siento. Realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mí no es cualquier cosa, para mí es algo muy importante, no solo por ser el seleccionador, sino por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo. Yo he venido de jugador hace más de 20 años y me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer como persona y como profesional y también me volvió a recibir como técnico. Me ha dado muchísimo en lo profesional y sobre todo en lo humano, al cual le estoy muy agradecido. Y para mí y mi forma de pensar y de sentir, tener la posibilidad de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una posibilidad que no podía dejar pasar. Me siento elegido, que para mí tampoco es poca cosa, sino es algo muy importante, que me hayan elegido para ser el técnico de la Selección. Creo que es el primer paso para el éxito que tanto la directiva como es en los clubes y el técnico sientan que pueden hacer un gran trabajo y que estén de acuerdo. Y me siento elegido y me siento seguro de poder trabajar de la mejor manera para hacer crecer a la selección mexicana. Quiero agradecer a la gente de Tigres, a su directiva, a la gente de Cemex, a la gente de la universidad, a los jugadores, a su afición. Agradecido por darme la posibilidad de trabajo. Estuve en un club espectacular, con una afición espectacular. A los jugadores que también no tengo más que palabras de agradecimiento de todo lo que he vivido en estos dos meses y poquito y de todo lo que me llevo. Pienso que la posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la selección nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio del cual estoy muy contento de formar parte. Y realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde están. Y para que eso suceda, el primero que se tiene que sentir de esa manera soy yo. Y hoy me siento de esa manera. Hoy me siento orgulloso y privilegiado de ser el técnico nacional de México. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu plan deportivo para volver a despertar a esta selección mexicana? Para volver a ponerla a competir en los planos importantes y sobre todo recuperar un plano estelar en la CONCACAF, donde últimamente también le fue mal. ¿Cuál es el plan deportivo a corto y mediano plazo? Yo creo mucho en el futbolista mexicano, creo mucho en el talento que tiene. Y como hablábamos y lo comentaba Jaime hace un rato, estoy convencido que el talento no es suficiente. Al talento hay que acompañarlo, hay que tener una idea clara de juego, hay que darle un montón de herramientas para que ese talento explote. Y mi objetivo es ese, mi objetivo es descubrir, identificar al talento mexicano, acompañarlo, hacerlo explotar, mejorar, ponerlos a la altura, hacernos un equipo ganador, un equipo que vaya a enfrentar lo que le toque y hacerlo de la mejor manera. Y eso va a ser crecimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No hay techo, hay crecer, es crecer día a día. El desafío es crecer día a día. Tenemos, si Dios quiere, de dos años y medio para poder trabajar en mucho tiempo para llegar a un Mundial. El mensaje es ese de que los jugadores que vengan, que se comprometan al 100% porque van a encontrar un cuerpo técnico que así está así desde el primer día. Bueno, pues ahí está la presentación de Diego Martín Coca. Sigue ahí, Gibran Araige. Ya se nos durmió el gran Gibran Araige. Ahí está, mi Gibran. Es un crack. Oye, Gibran. No cumplo los minutos para cobrar. No, no, rápido. Yo quería que me platicaras un poquito tras bambalinas. Una conferencia muy larga, ¿verdad? Del ambiente que percibiste en esta conferencia de prensa. A mí sí me brincó, insisto, el tema está de la gente que condujo la conferencia, el caso de Isidro, que es de la Liga. Es el director de comunicación de la Liga MX, no de la Federación Mexicana de Fútbol. El hecho de que no estuviera en Ingeniero. ¿Tú percibiste algo más de este ambiente? Ya vimos la molestia de Tigres. Ya vimos el tuit que saca la gente de Pachuca a la misma hora de la presentación apoyando al Guille. Ya vimos que al terminar la conferencia presentan a Miguel Herrera en Xolos. O sea, ese ambiente de unidad que tanto buscábamos después, lo que pasó en Qatar, me parece que no existe en este momento para que arranque el proceso de Coca-Gibra. ¿Tú cómo lo percibiste? Y que muchas veces en esta conferencia el propio Ares de Parga mencionaba la unidad de los 18 clubes y tú te puedes dar cuenta que no existe en estos momentos, al menos por lo de Tigres y lo de Pachuca, pareciera que hay alguna ruptura. A ver, yo creo que fue una conferencia de prensa desangelada, si lo pudiera decir de alguna manera. Incluso hasta en la cantidad de medios de comunicación. Me tocó estar hace cuatro años y medio en la presentación de Gerardo Martino como técnico de la Selección Mexicana. Y bueno, era un mundo de prensa, ¿no? Muchísima gente, incluso recuerdo que había incluso hasta salas tipo launch dentro de la conferencia. O sea, en esta, bueno, pues, varias sillas, sí, varios medios de comunicación y duró una hora exactamente. Empezó a la una de la tarde y estaba programada para que a las dos de la tarde en punto fueran las preguntas que fueran, terminara. Así estaba diseñada la conferencia de prensa. Como bien lo dices, la llevó Isidro, el jefe de prensa de la Liga MX, para sorpresa de muchos, porque normalmente Israel Márquez, el jefe de prensa de la Selección Mexicana, es el que lleva este tipo de conferencias. O en su caso, Beatriz, ¿no? Que también está dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, eso sí fue algo sorpresivo. La razón no la tengo. Esa es la realidad. Pero sí sentí que le faltó algo, ¿no?, a la conferencia. Todo mundo se sorprendió de que no estuviera John de Luisa. Más allá de que a lo mejor él no lo presentara, pero que sí estuviera ahí como un asistente más, ¿no?, en la presentación del director técnico de la Selección Mexicana. Y creo que también ahí en la foto faltó esa imagen del presidente de la Federación. Sí fue lo que más provocó ruido al interior. No hubo tampoco una razón de por qué no estuvo el presidente. Hoy se habla de que Rodrigo Árez de Parga, como el director ejecutivo no presentado de las elecciones nacionales, pues es el que va a tomar las determinaciones deportivas. Y por eso se decidió que estuviera ahí. Vi a un Jaime Orreales, que más allá de que dio una explicación de por qué se decidieron por Diego Coca en lugar de los otros candidatos. Después de ahí, no pasó nada con él. ¿Y servía su micrófono, Gibral? Sí, porque en generalidades, ¿no? ¿Seguro? Lo que dijo Jaime, se lo puedes poner a Miguel Herrera, se lo puedes poner a Guillermada. Me parece increíble que en una hora, como dice Gibral, en una hora no haya dicho absolutamente nada. Ni una pregunta para Jaime Orreales. Ni una pregunta fue para él. Y él no intervino tampoco en el momento. Pero muchas preguntas eran para Jaime Orreales. Tuvo que haber respondido a él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todo está mal, todo está mal, perdón, rapidísimo, porque Ares de Parga tenía que haber sido presentado hace una semana. Para que entonces los cuestionamientos para Ares de Parga se hubieran cumplido hace una semana. Y hoy se hubiera centrado todo en Diego Coca y quizá Jaime Orreales, o quizá nada más Diego Coca. Pero como no habían presentado a Ares de Parga, por supuesto que cada reportero era dos preguntas, una para Diego Coca y otra para Rodrigo Ares de Parga. Y así se llevó toda la conferencia porque aprovechamos para hablar con Ares de Parga, que no lo conocíamos. Rápidamente, Gibrana, a ver, sé que tenías que ir. Oye, nadie le preguntó de verdad a Ares de Parga si no le brincó a la gente del comité que se formó para elegir al nuevo técnico la cercanía que tiene el promotor Christian Bragernick. ¿Sí se llama? Bragernick. Bragernick, porque creo que brinca un poquito el tema, sobre todo porque ya más que un representante es socio de uno de los integrantes del comité, como es el señor Jorge Hank. Sabemos que tiene equipo en Argentina, que tiene equipo también en España, ¿no? Y que muchos jugadores que ha dirigido Diego Martín Coca, por supuesto que son representados por este hombre. Sí, el nombre del representante Christian Bragernick no salió a luz en la conferencia de prensa. Sí se le preguntó a Rodrigo Ares de Parga por la cercanía de Diego Coca con Grupo Orlegui, donde ya trabajó, donde fue bicampeón, trabajó para Santos, trabajó para Atlas. ¿Y qué tanto había beneficiado esa relación que tenía Diego Coca con Grupo Orlegui para que fuera elegido el director técnico? Y lo único que mencionó Rodrigo Ares de Parga, que no tuvo nada que ver en ese sentido. Habló de las evaluaciones que se le hizo a cada uno de los candidatos y que en ese sentido el mejor calificado y el que más se alineaba a lo que buscaba la federación para la selección mexicana, pues fue justamente Diego Coca. O sea que le dimos la vuelta nada más. A ver, yo ya no entiendo muchas cosas. Si me permiten... No, no, déjame agradecer a Gibran porque se tiene que ir. Ok, que se vaya. Y querido Gibran, te mandamos un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Es que se va a dormir. Un abrazo, ídolo. Un abrazo, ídolo. No se enamore, mijo. Yo quiero ser mis dudas al aire aquí con gente conocedora y profesional como ustedes. O sea, ¿quién tomó la decisión? ¿No formaron un comité de directivos para que supuestamente ellos tomaran decisión junto con Ares de Parga y Jaime Ordiales? Ahora resulta que no. O sea, yo no puedo creer que Alejandro Aragora y Jorge Haing, ellos conocen perfectamente a Braga, han trabajado con él porque Coca estuvo en sus equipos. Pues lo conocen perfectamente. ¿Tuvo o no que ver este promotor para que llegara Coca ahí? Y sí tuvo que ver el comité o realmente la decisión la tomó Ares de Parga y Jaime Ordiales. Porque además había otros candidatos que a mí, con todo respeto, me hubiera encantado que fuera otro hombre y no Diego Coca, ¿eh? En principio. Te deseo lo mejor, aclaro, porque soy mexicano y me gustaría que la selección anduviera bien. Por supuesto. Te deseo lo mejor. Pero de los nombres que habían dado, Coca ni aparecía, hombre. Se había hablado de Marcelo Alberto Bielsa, se había hablado de Miguel Herrera, se había hablado de Ambrins, se había hablado de Guillermo Almada y de repente, ¡pum! Aparece como por arte de magia Diego Coca. Entonces, bueno, ¿estamos buscando realmente algo o fue una decisión que se les vino encima y tuvieron que tomarla? Esa es una de mis dudas. A ver, Tony, tú que te la sabes de todas formas. Yo pienso, por los acontecimientos que han pasado, que es un proyecto de... ¿Cómo se puede decir? No se habló de proyecto. De ocasión, de nada. Lo único que no se habló de proyecto. Sobre las rodillas. No hay proyecto. De salir del paso. No hay proyecto. Yo creo que es un proyecto de ocurrencias. Lo que viene pasando en la Federación Mexicana del Público y es grave eso, ¿no, Toño? Hace algunos años atrás, hacia ahora, es de ocurrencias. Hoy no hay descenso, no hay ascenso. Y esto es grave, ¿no? Cuando ya tienes un reglamento, cuando hiciste ya una asamblea ordinaria donde preparaste todo. Yo pienso, definitivamente, que Diego Coca es el menos culpable. Coincido. Tuve el gusto de llevarlo a Veracruz. Es un agente decente, un agente seria. Totalmente. Trabajadora, pero no tiene los méritos suficientes para manejar una selección nacional mexicana, porque ya pasaron ocho años con dos técnicos extranjeros. Y yo pregunto, ¿cuál es el legado que nos dejaron? O sea, vienen con su cuerpo técnico, preparador físico extranjero, el auxiliar extranjero, el portero, o sea, todos son extranjeros. Y es selección mexicana. Yo quisiera comentar, no nos bastó lo que pasó con Martino, que no nos dejó nada, que no ganamos una Copa de Oro, que perdimos tres veces con Estados Unidos, que no le pudimos ganar a Canadá, que pasamos de panzazo al Mundial. Hoy tenemos la sede. Y claro que Coca se sacó la lotería, dice, bienvenido. Una oportunidad de estar en un Mundial, pues no cualquiera la deja ir, pero yo pienso que tenía que ser el puesto de un mexicano. Miguel Herrera, Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Nacho Ambriz. Hay un proyecto. Y yo aquí está Carlos, que qué bueno que lo voy a sacar. Cuando Carlos tiene el Atlante, le digo, Carlos, yo quiero un proyecto en el Atlante que huele a potro. ¿Quién? Y platicamos, y escogió, se decidió por Miguel Herrera. Inclusive yo había pensado también en Manuel Negrete, que al final no quiso, y él degustó porque lo había tenido en Toros Neza y porque dijo, Miguel Herrera. Miguel Herrera, cuando toma la decisión que tomamos de ser técnico del Atlante, había un proyecto. Se puso a Pepe Cruz, se fue a Miguel Herrera y se quedó Pepe Cruz. Después de Pepe Cruz, quedó Mario García, que hoy está haciendo un gran papel en el Atlante. Porque a veces dicen, chaparrito, no tiene personalidad. ¿Qué le llamamos personalidad? ¿A resultados? Es un gran tema. ¿O que seas pasarela? Pero le sobra personalidad. Que seas modelo de pasarela. Pero hoy, ¿de qué proyecto se habla? Aquí no hay un proyecto. Ahora, el proyecto es de la Federación Mexicana de Fútbol. O del técnico. O del técnico. Claro. Ahora, yo te digo una cosa, lógicamente sería mentir, Miguel Herrera es mi amigo, yo lo quiero mucho, independientemente de su capacidad, así como con Carlos, pero platicando con él, ¿cuál es tu proyecto? Yo le dije, no, pues ya me senté, ya me entrevistaron, yo sé por dónde venía la mano, etcétera, etcétera, y de repente, me dice, Rafael Márquez, ya me aceptó, ya le hablé a Italia y se viene de auxiliar. Ese es un proyecto. ¿Sabes cuál era el proyecto de la selección mexicana? Sub-23. Es decir, Miguel Herrera, Rafa Márquez, cuatro años, Miguel Herrera se retira, se queda Rafa Márquez y Rafa Márquez se jala a Jimmy Lozano, Jimmy Lozano puede trabajar con la Sub-23, con la Sub-20. Oye, que no quiso Jimmy Lozano, pues lo sientas, lo convences, le dices, ¿cuál es el proyecto? Porque al final de cuentas, hay que tener un camino por recorrer. Ese es un proyecto y una comisión de selecciones nacionales tiene que haber un presidente y los demás intervienen, dan los pros y los contras. Yo pienso que se burlaron de la prensa y de la afición en decir, oye, vine a Almada. Almada, por ser extranjero, no era de mi agrado, pero más que Coca, con todo respeto, tiene más méritos. Está jugando con jóvenes mexicanos en el Pachuca, ha debutado a mucha gente y Diego Coca, con todo respeto, han sido ocho extranjeros con los que juegan en el Atlas, que fue campeón, que tiene sus... Y ahí te contaba que un técnico mexicano como Nacho Ambriz dice, bueno, pues yo de León también jugaba con muchos extranjeros, pues fue lo que hay, porque no vas a dar ventajas de repente, es lo que dice el técnico. Pero la verdad, yo pienso que no van a ser ocho años perdidos, van a ser doce años perdidos. ¿Qué dices, maestro? Te oigo muy mudo. Bueno, es que invitamos al ex presidente de Atlante, ex presidente de la federación, o sea, él conoce el entorno. Ayer te decía, yo como extranjero nunca me ofrecieron y dije que no. Tú eres Héctor Médico, tú capaz de ser Héctor Médico. Yo respeto mucho, pero mucho al fútbol mexicano y creo que el técnico mexicano tiene que ser un extranjero, siempre lo he dicho. Al Mada lo veo lo más cercano a un técnico mexicano, porque lo veo trabajar con chicos mexicanos. Y a Coca no es que no me guste, me gusta Coca, como es profesional, como es como persona, pero va a pasar lo mismo. Oye, pero somos re malpensados nosotros, porque dijimos, bueno, ya que nombraron a Diego Martín Coca, hay que hablarle a Miguel Herrera, porque a lo mejor Miguel va a explotar y va a decir, oye, la selección para los mexicanos. Ah, se nos adelantaron y entonces se lo llevan a Xolos y seguramente le dijeron, mira, aguántate aquí, aquí, échannos la mano con Xolos. Qué mal pensado eres, Jorge. Que si le va mal a aquel, mira. Qué mal pensado eres, Jorge. Ahí está todo el proyecto con lo que querías. Qué mal pensado mejor, amigo. Ahí está el proyecto que querías. No, bueno, es que la verdad yo digo, ¿qué se ha ganado con técnicos mexicanos? Es lo que más ha ganado México. Lo platicábamos la vez pasada, una medalla de oro olímpica con un cuerpo técnico bien reforzado, lo que hizo Argentina ahorita, ¿no? Claro. Escaloni, se llevaron a... Aymar, a Yalda. A todos ellos. Que siempre lo han hecho cuando han sido campeones. Son técnicos argentinos. Entonces, nunca ha sido un campeón del mundo con un técnico extranjero. Entonces, México ganó una Copa Confederaciones, dos mundiales sub-17, un tercer lugar. Sí, con Juan Carlos Chávez en Colombia. Con puro mexicano. Con puro... Con técnico mexicano. Ahora, ¿quién conoce? Dice, oye, voy a sentir que voy a cantar el himno nacional. Sí, pero no conoce la idiosincrasia, la identidad, la pertenencia, los defectos, las virtudes que tiene el mexicano. Mira que ya tiene muchos años también aquí, Diego Martín. Sí, pero no es lo mismo. Al final de cuentas, Martín, como cuando nos dijo, yo sé que a ustedes los mexicanos no les gusta perder con Estados Unidos. Ahí, yo bajo al vestidor y lo corro. Claro que no nos gusta perder con Estados Unidos ni con ninguno. que no estabas con el dirigente en ese tiempo. Toño, hubiera visto la cláusula de rescisión de Tata Martíjo, bueno, mejor no lo corro. No, igual. Sería más barato. La paga Toño, la paga Toño en ese momento. Toño, ¿cómo percibes el tema a nivel directivo del fútbol mexicano? Yo sí extraño esos directivos de mucha personalidad que a veces llegaron hasta los empujones, por así decirlo, por el bien del fútbol mexicano. Y vamos en un objetivo, a lo mejor había dos grupos o tres, pero el objetivo era que México estuviera, creo que, lo vuelvo a repetir, el crecimiento del fútbol mexicano fue de los 90 hacia adelante, Copa América 93 en Ecuador, en el 94. Con gran participación de Emilio Maurer, por ejemplo. Claro, Emilio Maurer, Paco Ibarra, y había juntas de presidentes donde externabas tus puntos de vista, al ingeniero Juan José Leaño, un paz descanse. O sea, y había polémica, y había democracia, y había votación, y al final era un grupo u otro, pero queríamos el beneficio del fútbol mexicano. Y creció el fútbol mexicano después del Mundial de Estados Unidos, y creo que Miguel Herrera hizo un excelente papel en Brasil, como también en la Puente en el 98 en Francia. A ver, yo tengo una duda, yo tengo una duda. ¿Se está criticando a Diego Coca en lo deportivo o se le está criticando la procedencia? La procedencia y la forma como que ya sé de dónde viene. Porque evidentemente en este momento Grupo Orlegui es el villano del fútbol mexicano. Ha tomado decisiones que han perjudicado. O va a ser héroe, no sabemos. A ver, las decisiones que ha tomado que han sido importantes han perjudicado tanto al fútbol mexicano que ya las van a echar para atrás, que ya están analizando cómo regresar el tema del ascenso y descenso. Regresar a los libertadores. Regresar a los libertadores y cosas. Entonces, por eso, se está criticando al Diego Coca, director técnico, que tiene, creo yo, méritos, sí, quizás más méritos de Almada, más méritos de otros, de Nacho, de Miguel, pero que también estaba dentro de una baraja de técnicos que está de moda. ¿Tú te imaginas a Argentina que no sea argentino? No, por supuesto que no. Al principio no. Al principio se hablaba de Almada y Miguel Herrera. Sí, sí. Y Vielsa. Y empezaron a salir técnicos. En este momento a Diego Martín Coca en cuanto a argumentos deportivos porque ascendió a defensa y justicia. Fue campeón con Racing que tenía 13 años sin ser campeón y luego a Sevicampeón al Atlas que tenía 70 años sin ser campeón. ¿Qué le reclamas en lo deportivo? Ya las formas son otra cosa, ¿no? Y las circunstancias también de la competencia que se dieron. Pero bueno, ahora seguimos. Dani Cortés, ¿cómo estás, Dani? Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes este viernes ya con nuevo director técnico y por eso quiero invitarlos a todos ustedes que están en casa a que participen en nuestra encuesta del día en arroba superguión bajo estadio y la pregunta es que ya que tenemos a este nuevo director técnico, ¿cómo creen que le irá en esta nueva etapa como técnico de la selección mexicana? y las opciones son que bien porque él es un buen estratega, mal porque fue de bomberazo, que preferían a Almada o que ya no les importa la selección mexicana. ¿Ustedes por cuál votarían? ¿Me puede arrepentir la pregunta? Yo deseo que le vaya muy bien. Claro. Yo deseo que le vaya muy bien. El fútbol mexicano, lo que vimos en Atlas, ¿no? Nada que ver con el fútbol mexicano. Pelotazo largo, lo que yo hacía en el club. Pero eran los jugadores que tenía en ese club, ¿no? Ahora como seleccionador puede elegir lo que le preguntaron. Con Tigre el otro día lo vimos, le gana a Cruz Azul 1-0 y de repente Coca, nuestro entrenador de selección, hace así y se mete atrás. Con los jugadores que tiene Tigre, ¿no? Que Tigre estaría diseñado para hacer otra cosa, ¿no? Pensaríamos, pero se llevó los tres puntitos de la Azteca. Así ganó los dos Tigres. Por eso, ahora, si así le va a ganar a Estados Unidos, ¿dónde firmó? Ah, no, no, ¿a dónde firmamos? Claro. Porque hoy parecería que se ve complicado ganar a Estados Unidos. Cote, por ya no me importa el tribo nuestro. No, no, no. Jamás, jamás. No, no. Ahí sí para que veas. Primeras pruebas, Surinam y Jamaica, ¿verdad? Sí, sí. Que no está nada fácil, Porque también esos equipos tienen gente que juega en Europa, muchos de ellos. Dani, ¿ahora regresamos contigo? Sí, ahora chau. Bueno, gracias, Dani. Bueno, señores, para los verdaderos aficionados, tenemos la mejor opción para seguir las noticias deportivas. Corre a tus redes sociales y síguenos para el mejor contenido, sorpresas y mucho más, por supuesto, de redes sociales de aficionados. La pausa y regresamos a nuestro superestadio. La carrera más emotiva del año, Banorte presenta la onceava carrera Cardias TUDN, que será el domingo 12 de marzo. Diviértete junto a tu familia en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, corriendo por el corazón de las niñas y niños de México. Inscríbete en hazdeporte.com diagonal cardias y disfruta de una ruta divertida al lado de tus artistas favoritos. Cardias, por el corazón de las niñas y niños de México. Los invito a ser parte de las carreras más emotivas del año. Inscríbete a la décimo primera edición de la carrera TUDN Cardias, que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo. Diviértete junto a tu familia y corre con el corazón por el corazón de las niñas y niños de México. Entra a deporte.com y participa en alguna de las categorías 5, 10 y 21 kilómetros. Disfruta de una ruta divertida y corre con tus artistas y comentaristas favoritos y sé parte de este gran evento. Cardias, por el corazón de las niñas y niños de México. ¿Dónde es más fácil convencer aquí? Con las fichitas en la pizarra, con el video, con el ejemplo en la cancha. Donde más importante es para convencer es aquí. yo te voy a convencer del corazón. ¿Dónde es más fácil convencer aquí? Con la charla que tuvo Diego Coca con Marc Rosa. A ver si luego rescatamos esa entrevista porque fue muy buena cuando estaba dirigiendo a Latras, previo a ser campeón con el conjunto rojinegro y donde habla acerca de sus gustos futbolísticos. Entiendo, como entrenador de un equipo, pues te limitas a la materia prima que tienes. Ya como seleccionador es otra cosa, eliges a los que te gustan pero después... Y más en el fútbol mexicano. Pero después el problema es ¿cuándo vas a trabajar con ellos? No, más en el fútbol mexicano que todos los equipos salvo Chivas tienen 10 extranjeros. Exacto. Se te reduce el margen. Y Coca trabajaba con 8 en Atla, con 8 en... Santos, en Tijuana. Y jugaron 3 mexicanos, Yo creo, maestro, yo creo, maestro, que... Bueno, espero, más bien espero. No, tiene que ser. Que cambie esa necedad del Tata de aferrarse a un esquema, de aferrarse a un sistema y no meter a jugadores que estaban en mejor momento que los que él... Que los que él estaba. Yo creo que esas de las cosas... Para eso es la Comisión de Selecciones Nacionales que tendrían que cambiar. Que le puedan cuestionar pero tienes que tener conocimiento, ¿no? Y que te convenza desde la lista de convocados. ¿Por qué Fulano y por qué Nozutano? O sea, yo creo que ese es parte de... O sea, un directivo sí puede cuestionar al técnico, Toño, porque a mí me decían no, 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 por algo lo pusieron y el directivo no lo sabe de fútbol. Mira, yo creo que hay maneras, ¿no? Y sensibilidad y si estás yendo a los interescuadras y eres apasionado del fútbol, por darte un ejemplo, Memo Vázquez, Javier Aguirre, iban a los Panamericanos y yo les digo, oye, ya vieron... Habían convocado un portero, no voy a decir el nombre porque si no se... Me mata. Pero le digo, ¿ya vieron a uno de la atrás? Digo, a mí me encanta. A ver, véanlo. Y fueron y lo vieron, Osvaldo Sánchez y se lo llevaron a los Panamericanos de Buenos Aires. Entonces, de repente, también tienes por qué seis, ocho, diez ojos ver mejor que dos. Al final, tú tienes la decisión. Lo de Braulio. A Braulio lo habían puesto en todas las posiciones en Pumas y estuvieron a punto ya de darle las gracias del primer equipo. Y en el Panamericanos anduvo re bien de central. Pero de defensa central. Claro, claro. Y ahí aparecieron lo que yo decía, los Pavel Pardo, los... Ahí había un proyecto. Mejía Barón, 94. ¿Y quién eran los auxiliares? Tuca Ferretti y Javier Aguirre. Sí, con la arquitecto de Movas. Javier Aguirre después fue técnico de la selección. Grupo Televisa, grupo de fútbol de Televisa, Cuchonal, Burillo, un servidor, lo mandamos a España a prepararse, a Javier Aguirre. ¿Y a Chucho Ramírez a dónde lo mandaron? A Argentina, con Boca y después fue campeón Sub-17. Sí, sí. ¿Verdad? Y después, me acuerdo, permíteme nada más, productor, cuando llega, este... Ay, el junior del de Argentina. ¿Cómo se llama? Grondona. Grondona. Humberto Grondona. Humberto Grondona. Hace una limpia en selecciones con límite de edad y el señor José Antonio García dice, a ver, momento, ¿cómo que se va Chucho Ramírez de la selección de ciudades si viene trabajando muy bien? No, no lo queremos. Oigan, denle la selección. A ver, ¿cuál es la más chiquitos? 15 años. Ya ya lo pusieron, Toño, porque interveniste tú, porque ya lo habían cepillado. Así es. ¿O no? Y en la mañana, ya para irnos a corte, y en la mañana... ¿Presentaron algún proyecto? ¿De esto que está hablando Toño? ¿Hablaron? ¿Hablaron de que va a haber un proyecto? Ahora se habla de que... ¿De acuerdo a Coca o de acuerdo a la federación? Oye, ahora me está platicando Emilio que ahora se habla de que en lugar de Ortega, que está en Tigres y que ya difícilmente se van a ceder seguramente para coordinar... Juan Carlos. Para coordinar selecciones con límite de edad, al parecer, van a platicar con... Andrés Lilini. ¿Cómo? Con Andrés Lilini van a platicarlo. ¿Quieren que sea técnico de la Sub-23, maestro? El técnico de la... O el coordinador de las elecciones con límite de edad. Porque Ares de Parga estuvo, trabajó con él en Pumas. Ares de Parga lo llevó de Morelia a Pumas. Pero creo que ya declaró Lilini que no cuenten con él, que él estaba feliz en el CAC. Que si saben contar que no cuenten con él. Exacto. ¿De verás? Pero ahí está Mario García. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa, regresamos el Super. No, no. Encontramos para ti el espectáculo más increíble del Super Domingo. El show de medio tiempo más buscado. El gran talento de Rihanna asaltará el escenario. Desde Arizona, un gran botín. 12 de febrero a las 5 por el 5. El Oasis en Super Estadio Multisports. El día de hoy se engalana con Jocelyn Flores que nos tenía muy abandonados. También, ¿quién pagó la fianza, Jocelyn? Amigos, no andaba muerta. Andaba de parranda y disfrutando de supercoberturas. Pero al final de cuentas los extraños, sobre todo, ya sabe mi maestro, es el supercontentido. Bueno, todos tienen al maestro, no lo conocen bien al maestro. A ver, lo que sucede es que saben quién patea al perro en los pisos lados. Es el dueño del carnal. ¿Quién reparte el queso? La señorita es americanista, por si no lo sabe. No se diga más. Por si no lo sabe. Yo creo que es más porque eres el dueño de aficionados. Pero bueno. ¿Cómo es la señorita? Tu abuelito la habrá platicado de Carlos Reynoso. Claro. ¿Tuviste jugar al maestro? Seguramente. Seguramente. ¿Tú no escuchaste nada? Hay videos. No, bueno, pero miren, ya estamos hablando de las águilas de la América y qué les parece si mejor ahora pasamos pero a las águilas de Filadelfia porque Danish Farman nos tiene el reporte rumbo a Super Bowl 57. Yocelyn, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo hasta el Super Estadio desde Phoenix ya en el fin de semana de Super Bowl que por cierto contará con presencia latina en ambos frentes. Arrancamos con Filadelfia. Tienen a Robert Quinn, un veterano a la defensiva que es de sangre puertorriqueña y que de hecho su hermana ganó una medalla olímpica de oro en Tokio y pudimos platicar con Robert Quinn y esto fue lo que nos comenta sobre su herencia puertorriqueña. Proud. You know, I'm proud. You know, anytime I can talk about it or someone knows, I'm proud to claim it. You know, you know, that's my mama, you know, so if I'm not, if I'm not proud to claim my roots, you know, so anytime, I love to talk about it. Out of a select few to ever make it is definitely a honor and blessing and a, yeah, wear it proudly. Y del otro lado en Kansas City también hay un representante de los nuestros, Isaiah Pacheco, igualmente de sangre puertorriqueña y dijo sentirse muy orgulloso de representar sus raíces. El Super Bowl entonces el domingo se enfrentará el mejor ataque aéreo de la liga que es Kansas City contra la mejor defensa por esa vía que es Filadelfia, dos antecedentes en su partazón y en los dos ganó la defensiva. En ese sentido, Filadelfia tendría un poco de ventaja ante el MVP de la liga Pat Mahomes. Es el reporte, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Dani, y sobre todo, bueno, Filadelfia Eagles va por su segundo título de Super Bowl, pero ¿qué les parece si ahora vamos con Alfredo Tame para que nos cuente todo acerca de Kansas City? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy ya no hay conferencias de prensa, se terminaron la plática con los medios, los dos equipos completamente enfocados a lo que será el Super Bowl. MVP para Patrick Mahomes, esto llama mucho la atención porque hay que recordar que desde 1999 ningún coreback que ha podido ser nombrado con este galardón ha logrado ser campeón del Super Bowl. Será este estigma que mantendrá con Patrick Mahomes, es parte de las historias que nos mantienen los dos equipos bastante equilibrados, se espera un partido sumamente explosivo en tema de las ofensivas, ya que también en tema de apuestas el total de los puntos ya está calculado en 51 puntos. Seguiremos informando aquí desde Arizona. Y pues no se pierdan este gran Super Bowl, el Super Bowl 57 a las 5 y media por tu D en el canal 5. Y además hay que mencionar un poco lo que ya decía nuestro compañero Alfredo Tame. Obviamente desde 1999 un ganador del MVP no ha podido ser campeón, no ha podido alzar este tan codicioso Vince Lombardi y, híjole, desgraciadamente todo apunta a que Patrick Mahomes quizá va a seguir cargando con esa gran losa. O el que rompe la maldición. Es una gran losa porque imagínate ganar el MVP y tú ir concentrado con tu equipo y de repente los fantasmas se atraviesan. Bueno, decía Emilio de... No, 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 no. Que quede claro que yo una vez que mis pobres Niners la verdad es que los echaron fuera voy con Kansas City. Siempre me ha gustado ir con el que va por detrás de las apuestas. En este caso las apuestas hacen favorito a Filadelfia por un punto. 1.5 1.5 puntos pero ¿por qué lo hacen favorito a Yoselin? Porque tienen una gran defensa. Hay un adagio en el fútbol americano que las ofensivas llevan gente y ganan partidos al estadio pero los campeones son las defensas Tiene una gran defensa y no tiene lesionados. Ahora, a pesar de que Patrick Mahomes se ha dedicado a decir con todo y lesiones todo el mundo llegamos al Super Bowl y vamos súper bien yo creo que no es lo mismo. Por eso, pero ya hace tres semanas del esguince también. Pero esas lesiones son bien jodonas con todo respeto por el latín pero son muy molestosas la verdad. ¿A quién le vas, Toño? A Kansas City. ¿A Kansas? Aunque yo soy de Dallas bueno, nuestra generación ¿no? Exacto, nuestra generación de los vaqueros. No, es cierto. Yo era de los aceleros de Pittsburgh. Pero hace muchos años que no pasa nada. Hace años. Pero mire, en una de esas bien dicen que el que pega primero pega dos veces. Patrick Mahomes ya lo hizo ahora con el MVP. Quedó, creo que 48 puntos arriba de pobre Hertz. Sin embargo, bueno, tendrá, yo insisto, esta losa pero además hace historia el día de hoy porque se convierte en el tercer jugador menor de 28 años en tener dos MVP. Antes que él lo hizo Brett Favre igual que él a los 27 años de edad y Jim Brown a los 22 años. Entonces, él está construyendo y esperemos, esperemos que de verdad pues pueda guiar a Kansas City. Jocelyn, es de Stipe Deportivo. Su padre, Patrick Mahomes Sr., jugó béisbol de Grandes Ligas con los cachorros de Chicago. ¿Quién? El papá. Béisbol de Grandes Ligas. Era lanzador. Este le va a pegar algunos récords de Tom Brady. Seguramente. Y este muchacho es fantástico. Es impresionante. Es impresionante. Ahí puede estar la clave. Philadelphia no tenía un gran quarterback como ahora desde el tiempo de Ron Jaguorsi hace muchos años ya. Vino a México contra los Santos de Nueva Orleans. ¿Se acuerdan? El estadio Azul. La Azulgrana. Perdón, perdón, la Azulgrana. Este equipo de Philadelphia ha tenido sus altas y sus bajas en unas épocas. Era muy mal equipo hasta que llegó Dick Vermil, un coach muy joven que armó una revolución. Lo que hace la diferencia de un buen coach. Claro, pero hace dos años la división este de la conferencia todos eran malísimos incluidos mis vaqueros y ahora se metieron ¿cuántos eran? Bueno, tus vaqueros desde hace mucho tiempo. Gracias a Jocelyn. Se nos ha sacado mucho tiempo. Esperemos que gane el Super Bowl en casa y que gane su favorito. Maestro, apúntale la lista negra. Gracias, Jocelyn. Ya no vas a ir a los viajes, Jocelyn. Regresamos al Superstadio. Y ya estamos de vuelta en el Superstadio para conocer los resultados de la encuesta y bueno, pues tristemente a la mayoría de la gente ya no le importa la selección. Eso no lo creo. Ya veremos en los partidos del marzo a ver si nos importa. Los de marzo no, hasta la Copa Oro. Los de marzo son Surinam y Jamaique con todos los aspectos. Pero aún así seguramente van a estar pendientes para deprimer. Creo que hasta con el corcón le ganamos a ellos. Oye, pero nos quitaron el castigo o no? ¿Va a haber gente o no va a haber gente en el estadio? Sí, sí va a haber gente. No hubo castigo, sí va a haber gente, pero honestamente yo creo que lo van a ver para que pierda porque el divorcio con la afición ese sí es total. Y por qué lo llevan a Monterrey la mejor afición? Al volcán. Al volcán. Al volcán. Sería una gran ironía. Qué mala voz, Dani. No, que la mejor afición. Gracias, Dani. Toño García, ¿cuándo vienes otra vez? Toño, es tu casa. O a Pachuca. O a Pachuca, que lleven el partido a Pachuca. Vámonos, señores. Gracias aquí en el Super Estadio. ¡Abor!